Bienvenidos a una sección nueva del canal, en la que estaré haciendo tutoriales abarcando muchos temas. El día de hoy les enseñaré cómo hacer sombreados e iluminaciones RTX para sus sprites, como los que estás viendo en pantalla. Para hacerlo, utilizaremos Adobe Photoshop. No te preocupes por la versión del mismo, cualquiera nos servirá. Lo primero que necesitamos es un background, yo elegí el volcán de la WIC 4. Luego, debemos abrir una hoja de sprites ya exportada y elegir uno de los frames. Recortalo con la herramienta que gustes, yo utilicé el lazo poligonal. Luego, lo copiamos y lo pegamos en una capa separada del background. Ahora, para poder visualizar el antes y después, duplicaré la capa. Este paso es opcional. Luego, haremos doble clic sobre la capa de nuestro personaje y nos enfocaremos en los siguientes apartados. Sombra interior, sombra interior, satinado y superposición de color. Si tienes problemas al encontrarlos, estarán en la pestaña de aquí abajo. Ahora, te recomiendo copiar los mismos parámetros que utilizo en cada uno, puedes pausar el video para mayor comodidad. Recuerda, que los colores y la intensidad de cada parámetro dependerán de tu background. Una vez terminado, guarda el estilo de capa. Haciendo esto, podrás añadir iluminaciones en mucho menos tiempo, en tan solo un clic. Ok, ahora que tenemos nuestra iluminación terminada, y el estilo guardado, haremos clic derecho en la capa y le daremos en donde dice, copiar estilo de capa. Luego, regresamos a la hoja de sprite, hacemos clic derecho en la capa, y clicamos en donde dice, pegar estilo de capa. Y mira, automáticamente se añadirá a todos los frames de la imagen. Luego, guárdalo como png, y listo. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda, si quieres, puedes darme ideas para los próximos tutoriales en la caja de comentarios. Nos vemos.